No queda nada de las palabras que no dijimos de todo el tiempo que no dijimos. No queda nada de nuestro amor y tú, siempre igual, con esa forma de mirar que hace temblar, con solo verte se me va el corazón. Y nada queda en su lugar, solo noches de estrellas en playas desiertas contigo. No queda nada de las palabras que no dijimos de todo el tiempo. No queda nada de nuestro amor, siempre igual. Con esa forma de mirar que hace temblar, con solo verte se me va el corazón. Nada queda en su lugar, solo noches de estrellas en playas desiertas contigo. Mil susurros de arena que se permanecen conmigo. Y esperaré a que deje de llover, para mirarte a los ojos otra vez. Y perder en tus brazos para siempre. En mi vida sin tu amor no queda nada. Y esperaré a que deje de llover, para mirarte a los ojos otra vez. Y perderme en tus brazos para siempre. En mi vida sin tu amor no queda nada. En mi vida sin tu amor no queda nada. Y perderme en tus brazos para siempre.